Continuamos en el mañana y pido un aplauso para la señorita Miriam Bregman que está con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Creo que bien, creo que bien, sí. Creo que bien, tiene dudas. Es un momento electoral muy particular. No sé si ha vivido algo parecido. He vivido otras campañas electorales, incluso una como candidata a vicepresidenta. Pero en esta me toca poner el cuerpo en serio, viajar por el país, ahora vienen los debates presidenciales. Así que es complicado, es complicado. Hacerlo además como lo hacemos nosotros, viste, que es todo. Hacés todo. Tirás el centro, vas a cabecear, o sea, haces todo vos. Sí, eso nunca se modificó, ¿no? Nada. No, está muy bien que sea así. No, es parte del asunto. Mirá si yo llego acá en la Ferrari que alquiló. Mirá. Mirá yo y digo, mirá qué buena la izquierda, me interesa la izquierda. Claro. Y ahí me anoto y nomás. Me hubieses pedido a dar una vuelta. No, no, imagínate que sería todo un lío, ¿no? Y sí, la verdad que queda... Mejor que siga así. Queda raro, ¿no? ¿Qué cosa es de la conducta, de la ética, de lo que es estar en la izquierda, donde, no sé, yo me imagino, Miriam, alguna vez por ahí alguien que te vino a pedir algo en la calle y le dijiste, déjame joder, o no podés hacer eso. Como poder puedo. ¿Sí? Como poder puedo. No, no, pero la verdad, te digo sinceramente, la onda en la calle, no solo conmigo, sino con mis compañeros también, mis compañeras, es muy buena. No todo el mundo te dice coincido con vos, a veces te hacen críticas o te hacen comentarios, pero la verdad que eso es muy bueno. Y a mí creo que es lo que más orgullo me da, poder vivir como cualquiera, ir al supermercado como cualquiera, ir a hacer las compras y que el de la despensa te haga el mismo comentario, que le hagas, bueno, che, viste el azúcar, cómo subió, y sí, y vos cómo la ves, te dice todo el mundo, te pregunto y vos cómo la ves, pero poder vivir como cualquiera, caminar por la calle, a mí me parece que eso es importantísimo. La verdad que si uno piensa la desconexión que tiene la dirigencia política actual con lo que vive la sociedad, explica muchas veces la desconexión en el discurso, en lo que se dice, en lo que se hace, vos decís, ¿cómo puede estar diciendo? Bueno, sí, porque no tiene ni idea de lo que está diciendo. No tiene la menor idea de lo que significa llegar a fin de mes, lo que significa alquilar, o lo que significa tus hijos en la escuela pública. La ven re lejos, y apenas empiezan a ascender un poco en su carrera política, dejan el departamentito en Almagro, se van a vivir un barrio cerrado, olvídate. Ahí no viste nunca más nada, lo que ves a tu alrededor no tiene que ver con la vida real. Cada vez más de eso. Sí, es tu primera candidatura presidencial, más allá de muchas campañas y de todo eso, ¿qué cambia a una candidatura vicepresidencial o de diputado? ¿Cómo se afronta esto de decir, bueno, soy la cara de un proyecto nacional? Y es más responsabilidad aún, porque hay un lugar que solo estás ocupando vos, vos pensás que en las PASO hubo 27 listas, pero ahora quedamos solamente 5 fórmulas, la mía en mi caso con Nicolás del Caño, y son 5 fórmulas de cara a octubre, es decir, en el debate de la semana que viene, el de la semana próxima, solo va a haber ahí 5 candidatos y candidatas, y nosotros la única candidatura de izquierda, o no solo de izquierda, la única candidatura que cuestiona la atadura al Fondo Monetario, la única candidatura que dice que las mujeres no tenemos por qué seguir esperando por nuestros derechos, la única que está en contra de que para que haya comida en los comedores tengan que salir a manifestarse, porque si no ni comida hay, es decir, la única que representamos un conjunto de ideas, de valores que no son solo los de la izquierda, sino me parece de un sector bastante más amplio de la sociedad. Y eso también se liga con lo que hablábamos antes, lo veo en la calle, porque me dicen, Miriam, tenés que decirle tal cosa tal, como que todo el mundo deposita una expectativa, más allá de lo acotado, que es el debate, lo hablábamos un poco recién antes de comenzar, de lo acotado de los tiempos y demás, hay una expectativa en que, bueno, Miriam o la rusa, como me dicen habitualmente también, les va a decir al resto lo que nadie más puede decir. Le va a cantar las 40. Le va a cantar las 40. Y cómo se prepara eso, es como, porque imagino más allá de los argumentos y todo, es como que te entre un discurso en un minuto, que es toda la parte acartonada que uno ve en el debate, quizás aburrida también, que es que vos sabés que está todo medio armado y practicado como para que entre en el minuto, eso se entrena. Y tenés que pensar qué vas a decir con anterioridad, porque si no en un minuto o tenés 45 segundos de réplica, es muy difícil que entre, yo te empiezo a explicar, Miramex, es lo que yo te quiero decir, listo, se me fue el tiempo. Tenés que tenerlo armado, lo que no puede ser es un versito, desde mi punto de vista, no puede ser un versito de la escuela, viste que te aprendía, estabas una semana antes en tu casa, y vas y decís algo que ni sentís, ni pensás, porque un asesor te lo dijo. Bueno, eso nosotros no somos ellos. Pero sabés más o menos cómo entrarle, ¿con quién tiene ella? Primero, ¿con quién tenés? Todos, Schiaretti, Bullrich, Milley, Mas. Pero todos con todos se mezclan, no hay... Ah, bien. Y tenés que preguntarle a todos. Hay una etapa, primero vienen las exposiciones sobre temas, economía, el segundo es educación, el tercero lo votó la gente, que eso es muy bueno, y ganó derechos humanos, porque abrieron la posibilidad de votar y habían puesto... ¿Es el que no quería Villarroel? Mujeres, el que más se opusieron ellos, que mi equipo planteó que haya un tema de derecho de las mujeres específicamente. ¿Y no entró? Con muchos fundamentos, porque las mujeres somos las que estamos sufriendo más las consecuencias del ajuste, hay casi una muerta por día en la Argentina producto de la violencia de género, es decir, había algunos temas como para empezar a discutir, bajo este gobierno aumentó la brecha de género salarial entre mujeres y varones, es decir, que teníamos como algunas cositas para decir, pero no quisieron incluirlo, ni siquiera los temas de votación. Quedaron otros, como derechos humanos, creo que pensaron que no iban a ganar, bueno, terminó ganando derechos humanos y otro que nos interesaba mucho que es ambiente, que va para el segundo debate, el del 8 de octubre, va a haber un tema específico sobre ambiente, que en un país asolado por el extractivismo como el nuestro, nos parece que también es muy importante que esté ese punto específico del debate. Una vez que pasan estos temas establecidos, hay una etapa de preguntas, donde cada candidato le pregunta a los otros cuatro y al revés, los otros cuatro te preguntan a vos. Así que si quieren decirme qué me pueden llegar a preguntar y qué contestarían, tengo abierto el teléfono toda la semana para que me puedan decir, qué me pueden preguntar. Y qué sé yo, una de las cosas que por ahí siempre estás defendiendo, tu grupo y todo, y que cuesta, porque es un grupo de rebeldía, pero el tema, por ejemplo, no pagarle a la duda externa, no es algo que pico tanto y que haga a la gente decir, uy, sí, porque tienen miedo o porque saben que eso no es posible o porque, digamos... Mira, hay como dos niveles, Mex. Uno, yo he leído varios estudios de opinión, de encuestas, no de encuestas de números que siempre están dibujadas, no de candidatos, sino de estudios de qué opina la sociedad. Y el tema del FMI contradictoriamente tiene altísimo rechazo en nuestro país. Altísimo. Por ahí puede ser en gente más joven que todavía no tiene alguna experiencia, pero el que vivió el 89 y vio cómo terminamos con el fondo, el que vivió el 2001 y ve cómo terminamos con el fondo, como mínimo se agarra los bolsillos cuando le decís fondo monetario. Sí, sí, más bien toda mi vida estuve eso yo. Claro. Desde luego, pero digo, la solución de no pagarle y a... No, no, por eso, primero tenés que descartar qué te lleva a pagarle al FMI, o sea, dónde te lleva el camino del fondo. Eso creo que está más o menos claro. Después hay una campaña de miedo permanente para que vos digas, bueno, no, si no le pagamos al fondo nos van a invadir, se van a quedar con los aviones. Pues en los 90 fue un gobierno totalmente subordinado, el de Carlos Menem al fondo monetario, y te quedaste sin nada. Sí. Te quedaste sin YPF, te quedaste sin Aerolínea, te quedaste sin... O sea, que se llevaron todo igual. Sí, sí. Entonces me parece a mí que lo... O sea, me parece divino y me parece justo, porque nos han metido en una situación así, entonces decir, minga, como en algún momento la izquierda decía, minga al FMI, y se veía un brazo así, que agarraba así. No se llama minga ahora, me parece, o no. Nadie nos entendería. Pero te acordás lo que te estoy diciendo. Nadie nos entendería, diríamos, minga. Pero te acordás de eso, ¿no? No me acuerdo qué grupo que hacía eso, minga. Y que era maravilloso, indudablemente, una rebeldía algo, pero nadie se animó. ¿Algún país hizo eso? No, que desconocimientos soberanos de deudas odiosas, sí, muchísimo. Hasta Estados Unidos lo hizo. Lo que pasa es que acá en Argentina eso no se puede discutir. México lo hizo tres veces, Estados Unidos utilizó porque Argentina... No es que te digo minga, la deuda es ilegal. No solo ilegítima, porque la estás pagando con ajuste en jubilaciones, la estás pagando con recortes en los temas más sensibles que puede tener una sociedad, sino que claramente la deuda tomada por Mauricio Macri, si te querés ir más atrás ni hablar, pero hablemos de la última, es totalmente ilegal. O sea, no cumple los requisitos mínimos de legalidad y lo reconoció el propio FMI. Entonces, hay elementos, y lo primero que vos tenés que buscar es la solidaridad de otros pueblos que estén pasando lo mismo que vos. Otra cosa que acá no se puede hablar. No se puede hablar de que vos podés tener solidaridad con otros pueblos del mundo, cosas que antes por ahí eran bastante comunes, que había una guerra, vos te manifestabas. Ahora no se puede hablar más de eso. O sea, hay una derechización tan grande de la agenda política que hay temas que, ah, ¿cómo vas a decir eso? ¿Y por qué no? Si hay otros pueblos que están sufriendo como el nuestro, no hay que buscar ahí la ayuda, la pelea. Yo estoy convencida que si cuando se trató el acuerdo con el fondo en marzo del año pasado, hubiésemos sido no solamente la izquierda y algunos movimientos sociales los que tuvimos en la calle, sino todos los que hablan contra el FMI hubiesen estado en la calle, hubiese sido bastante distinto lo que ocurría en nuestro país. Lo que se firmó en el Congreso es un desastre. El año que viene ya te estarías pagando un poco más de 10.000 millones de dólares. Cuando empiezan los pagos grandes pueden ir hasta 18.000 millones de dólares. Argentina, pero ni aunque hagas la danza a la lluvia todo el año, vas a poder pagar eso, es decir, vas a una nueva crisis de... ¿Viste? Porque empiezan, que es la guerra, que es la sequía. Tienen un montón de catástrofe. Sí. Sí, pero la catástrofe es el FMI. Porque los tres primeros años del gobierno del frente de todos, sobraron dólares. Hubo 48.000 millones de superávit comercial. ¿Y dónde están? ¿Y por qué decís que la gente no cree en eso? No, yo no digo que la gente no cree. Yo te digo que... No, no cree en eso, en la propuesta de no pagarle al FMI. No, yo creo que hay una construcción enorme para que eso no pase. Si vos la escuchabas el otro día a Cristina Fernández de Kirchner, decís, ah, pero está diciendo lo mismo que Bregman, porque te mostraba como esto es un robo total. Sí. Pero después te dice votalo a Massa que hizo el acuerdo con el fondo. Lo que tienen que explicar la contradicción es eso. O sea, pero la izquierda no va a cambiar sus principios, no va a cambiar sus valores, porque ya lo vimos este cuentito. No es que estamos hablando de algo nuevo. Ya vimos cómo termina cumplir con todo lo que te pide el fondo monetario. Este ajuste que estamos viviendo ahora es el Bermud. Porque como te digo, los pagos grandes empiezan fin del año que viene. Sí. ¿Y cómo van a hacer para pagar eso? Dijo Cristina este sábado esto de no se derechizó la sociedad, sino que simplemente es una muestra del descontento a partir de estos últimos ocho años. Digamos que no hay una cuestión ideológica de, bueno, que se pasó a la derecha, sino que simplemente no funcionó una cosa, no funcionó esta otra cosa, vamos con lo nuevo. ¿Por qué no hubo una posibilidad de que se capitalice esto desde un movimiento de izquierda? Digo, ¿por qué termina apareciendo un Milley en la escena? Mira, es muy interesante lo que introduce. Nosotros la verdad que lo veníamos planteando, porque a veces una cosa es que Milley sea un derechista, que tenga algunas ideas de ultraderecha, y otra cosa es que todo el que lo vota Milley sea eso. Entonces lo que creo que Cristina Fernández pone sobre la mesa es esto, bueno, no quiere decir que hay un movimiento fascista en la Argentina, porque algunos exageran tanto, con tal de llamar a votar a masa, exageran tanto que Milley termina siendo un ogro, y hasta te diluyen a Patricia Bullrich, que mamita, ¿no? Sí. Mamita, Santiago Maldonado, el asesinato de Rafael Nahuel por la espalda, qué sé yo, ya se empiezan a perder las proporciones de todo, de todo. Creo que hay una derechización que les combino a todos. Sí. Milley irrumpe en un marco más general de crisis profunda, de descontento, lo construyen con mucho poder mediático y económico, es decir, es casualidad, a mí no me van a construir como izquierda como alternativa al poder económico, sabe que la izquierda le va a cuestionar sus privilegios, Milley no, viene a defender esos privilegios, bueno, por eso apuestan ahí, por eso tuvo más horas. Además propone hacer mayor ajuste que lo que propone el FMI. Claro, más que el FMI, dice, ¿cómo? El FMI es débil. Claro, a mí me asusta, me asusta, escucho eso y me asusta. Agarrás la motosierra, decís. No sé, pero digo, hay un atractivo, la gente... No, el atractivo creo que es que él logró empalmar con una bronca con la dirigencia política, con los que vienen gobernando. Hay un descontento generalizado con los que vienen gobernando y él focaliza ahí. Focaliza ahí también para no hablar del poder económico, exactamente al revés. Pero bueno, Milley no es que actúa solo, Milley actúa sobre límites que otros corrieron antes. Milley no es el que esconde la agenda de las mujeres. Hubo otros que empezaron, bueno, no, mirá si hablan mucho con la E, eso hace que se reaccionó. No, ¿por qué? Primero hay que solucionar el problema económico, después vienen los derechos de las mujeres, después viene Milley, que canaliza toda la reacción patriarcal y se lleva todo ese voto. Pero ojo, ojo, no actúa en el aire. Cuando vos elegís que el tema de discusión económica sea dolarización, lo estás entronando a Milley, le estás dando el bastón de mariscal a Milley. ¿Por qué no discutimos las seis horas de trabajo que propone la izquierda? ¿Vos te parece que giraría distinta la discusión política si discutiéramos cómo los trabajadores y trabajadoras de este país tienen trabajo genuino y no dolarización? O sea, al resto les conviene que la agenda se derechice. Sí, pero ahora digo, si la posibilidad de instalar tanto temas en agenda como la posibilidad de instalar candidatos, en este caso como Milley, es solamente a través del poder económico, por lo menos yo veo una visión como muy pesimista de la posibilidad de que se pueda transformar algo desde la política. Desde esa política no vas a transformar nada. 40 años de gobiernos constitucionales, tenemos 40% de pobreza. No es pesimista, es realidad. Bueno, pero digo, en contraposición a eso, vos tenés una candidatura hoy de izquierda que pudo resolver algunas de las cuestiones internas en una paso, en la que vos fuiste como candidata enfrentando al esquema del Partido Obrero, pero con algunos movimientos de izquierda afuera. Es decir, como no hay... yo no veo una vocación de poder en la izquierda como para mínimamente entender que hay procesos que se necesitan... Yo creo que se mezclan muchos planos. Primero, es evidente que se eligieron esos temas políticos porque lo que hay en la Argentina de la mano del Fondo Monetario es un ajuste brutal. Sí. Y si no, explícame por qué el candidato es Sergio Massa. Cuando se arma el Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, porque le cambiaron el nombre, algo que también hay que explicar porque te cambia de nombre cada 15 minutos. Sí. Sergio Massa, dicho explícitamente, venía a cubrir el ala derecha. ¿Y por qué termina quedando Massa al final del embudo? Porque el mensaje político que estás dando es de derechización, que las políticas que vas a tomar no van a ser de izquierda. Más ayer diciendo, mi amigo Gerardo Morales, después de lo que acaba de hacer Gerardo Morales en Jujuy, no sé. Viste, qué hice yo, explícame eso. Explícame cómo te van a decir que con Gerardo Morales, Sergio Massa, que lo llamó un gobierno de Unidad Nacional, vas a enfrentar a la derecha. ¿En serio me estás diciendo que vas a enfrentar a la derecha así? Entonces, busquémosle, contémosle la costilla a la izquierda, hagamos todo lo que quieras, pero primero explícame cómo vas a enfrentar a la derecha con Gerardo Morales, porque yo la verdad no lo entiendo. Un tipo que manda a reprimir y dice, apunten a la cara, sáquenle los ojos a la gente. Un tipo que reformó la Constitución al solo efecto de echar a las comunidades originarias de sus territorios porque él quiere avanzar con el negocio litio y me dejan de joder, todos estos tipos acá arriba, no sé qué quieren. Bueno, son brutalidades políticas. La izquierda está en una etapa donde se ha desmovilizado, donde se ha desorganizado a la clase trabajadora, donde cada vez se la fragmenta más, está dando una pelea desde el lugar que puede y creo que es una pelea importante, más allá del resultado electoral. Es una pelea importante. Ahora, después los votos te pueden ir mejor, peor según la coyuntura y según cómo está armado el esquema en cada oportunidad. Nosotros en el 2021, que era una elección legislativa, fuimos la tercera fuerza nacional. Bueno, pero hace varios años pasa eso. En 2013 fue una muy buena elección de la izquierda. No, no. Sí, en 2013, sí. No, lo mismo que ahora. No. ¿2013? No, ¿sabés qué no? Si querés, búscalo. En las elecciones ejecutivas, presidenciales, más o menos siempre sacamos lo mismo. No, no, pero digo, entre presidenciales, sí. Legislativas, no. La mejor fue la del año pasado porque ingresaron cuatro diputados nacionales, cosa que no había ocurrido nunca. No, lo que te digo es que desde la izquierda vamos a dar esta pelea. Yo no me voy a bajar la cabeza, no voy a resignar, pero sé en el territorio que estoy trabajando porque hay una derechización terrible de la agenda política. Como te digo, es imposible. Vos decís, ¿cómo hago yo para que conozcan mis ideas los mismos jóvenes que conocen la de mi ley? A mí hay canales enteros que no me llevaron jamás, jamás en la vida. Es decir, que si en una casa se mira ese canal, nunca se van a enterar que existo directamente. Sí, ¿estás de serio? ¿En serio te digo? Jamás. La nación más y qué más no te digo. Muy bien, Mex. Estoy reavivada. Muy sagaz. A mí no me parece, por ejemplo, que vos seas un personaje desconocido hoy para la política. Pero si sos un personaje conocido... No, ¿según para qué? ¿Según dónde? ¿Según dónde? No, no, no. ¿Cómo? No sabés cómo la tenemos que pelear. Y no, porque... No, bueno, pero vos tenés una personalidad. Sos alguien muy importante y donde... Te agradezco mucho. No, no, desde luego, pero todo el mundo te conoce. Votaba por la Ciudad de Buenos Aires, después hay todo un país que vos tenés que llegar, tienen que llegar tus ideas, donde más... Porque te quería responder esto que tiene que ver con esto. Donde hubo lucha a nosotros no fue muy bien. Donde vieron que es la izquierda, como en Jujuy, donde se vio que el frente de todos, juntos por el cambio, se ponen de acuerdo, reforman la Constitución entre Gallos y Medianoche y te recontrajoden, y que los únicos que se oponen en la calle y adentro del recinto son los seis convencionales constituyentes, el frente de izquierda, unidad, no fue muy bien. En Humahuaca sacamos el 25% de los votos, salimos primero. La fórmula presidencial que camezó con Nicolás del Caño, 16%. 10% mi compañero Alejandro Vilca como candidato a senador. En Neuquén, donde hubo lucha, hicimos una elección buenísima de seis puntos, que para la izquierda, ¿viste? En una presidencial es mucho más de lo que sacábamos siempre. Por otras provincias donde no estamos, donde no tenemos todavía presencia, nos bajó mucho el promedio. Eso es así. Pero la clave es que fue una elección desigual. Cinco puntos a la presidencial de la Ciudad de Buenos Aires no es una mala elección para la izquierda. No me acuerdo que otras veces hayamos tenido cinco puntos en una presidencial de la Ciudad de Buenos Aires o 6% en la matanza. Pero no piensan, perdón, ¿no? ¿Cuál es la idea de la izquierda cuando se juntan todos? ¿Sale? ¿Esta elección la vamos a ganar? ¿O cómo podemos hacer para que entre más gente? ¿O hacer una autocrítica? Nosotros, el partido más rebelde, no pudimos pasar de este porcentaje. Yo cuestiono todo, Mex, obviamente, imagínate. ¿Se juntan? No, digo, no, pero... Claro que sí, y si hay alguien que piensa todo adelante para atrás, soy yo todo el tiempo, nosotros. Pero lo que te estoy diciendo es que vos actuás en un contexto, en un contexto de enorme demobilización, como ocurrió en el último tiempo, de enorme desorganización, de fragmentación, de no salgas a la calle porque si salías a la calle le hacés juego a la derecha. Las mujeres tenemos que esperar que desde arriba, ya con un ministerio, nos van a resolver todo. Ese no es un contexto propicio para que la izquierda crezca. Por eso te digo, los lugares donde hubo lucha, donde se avanzó, la izquierda creció y está muy bien que sea así. No somos un plato volador, ¿viste? Avanzamos y retrocedemos con la lucha y la organización de nuestro pueblo. Y eso, en un sentido, está muy bien. Ahora, lo que hay que aportar... Pero no se puede un día juntar con el radicalismo, por ejemplo. Te agradezco. Vos decís que... Estoy tirando una onda. Con Luis Petri. No, con Gerardo Morales. ¿Con quién me estás diciendo? Bueno, con algunos radicales que vos respetes. No, pero en serio, te digo, el partido radical está subsumido en una política que es la de Juntos por el Cambio. Llevan a Patricia Bullrich de candidata, ¿viste? A Patricia Bullrich. Pero entendés lo que te quedo preguntando. ¿Te saco el radicalismo? Estoy hablando de la derechización de la política. No, que de repente, te juntan como algunos peronistas también que por ahí... Mirá, yo en la calle, por una pelea me junto con el que sea, porque si no, no hubiésemos conseguido el aborto legal, no hubiésemos conseguido que se anule la obediencia de vida y el punto final. Yo cuando hay una lucha, cuando hay despidos en los medios, ponele, y están los compañeros, yo no voy y no le digo, che, decime de qué partido sos, a ver si te apoyo. Vos sabés que la izquierda va a estar, que la izquierda te va a acompañar, y por eso es importante que hagamos una buena elección el 22 de octubre. Porque vos tenés que mostrar cuántos somos los que estamos de este lado, cuántos somos las que estamos de este lado. Siempre te hacen votar algo que vos no querés. Mirá, yo lo aprendí muy bien en la primera elección que viví como militante política, que fue la de De la Rúa en el 99. Yo empezaba a militar, ya estaba militando en derechos humanos, había que votar a De la Rúa, porque si no le hacías el juego al menemismo, que si no queda menem, queda... A los dos días de asumir, en el puente Chaco Corrientes, ya que hablábamos de los puentes, Chaco Corrientes... Saborido, no yo, eh. Sí, saborido, no me mezcle, no me mezcle. Expertísimo en puentes. Sí, sí. Así que voy a que se llamé el Olaín. Chaco Corrientes, dos muertos. Dos muertos. Represión del gobierno de la Rúa. Termina su gobierno con una masacre. Sí. En el 2001. Sí. ¿Eso era el mal menor? Entonces, es todo el tiempo... Si vos sos de derecha, te dicen votar a la derecha. Sí. Porque vos al votante Patricia Bullring, nomás te sentás y le decís, che, ¿por qué no le ha votado a la rusa? Estaría bueno que votes a Miriam Bregman. Que saca corriendo, te dicen, pero yo y yo. No hay posibilidad. No hay posibilidad. Pero al que tiene valores de izquierda, tiene valores progresistas, tiene valores feministas, tiene valores solidarios, siempre le toca votar otra cosa. Nunca ese... Ah, porque si vota lo que cree que tiene que votar, es un traidor intergaláctico. Bueno, eso hay que romperlo. Esa lógica del mal menor. Alguna vez hay que empezar a mostrar que los que estamos de este lado, las que estamos de este lado, somos muchos. Sí. Que no queremos que se siga ajustando los jubilados para pagarle al fondo monetario. ¿Cómo lo expresás eso? Si siempre vos sos el encargado de evitar que gane otro. Nunca podés votar por lo que vos querés. Yo quiero que crezcas mucho, Temería. Ahí está. Por eso. Pero digo, sacando... No, sacando no. Sacemos los radicales. Sacemos los radicales. ¿Te parece un pequeño tema ese? No, me parece un pequeño tema. Pero digo, sacando los radicales, sacando quizás otros espacios políticos y yéndonos a la izquierda. ¿Por qué no está adentro el Frente Izquierda, por ejemplo, el espacio de Altamira? Preguntale. No está, bueno, el espacio de Manuela Castañera. Preguntale. Castañera dijo que vos la gosteaste, por ejemplo. No, no voy a hablar de eso en serio. Bueno, pero digo... ¿Vos te parece que con la crisis que hay en nuestro país... Sí. En serio te lo estoy diciendo. Yo voy a venir a utilizar un medio de comunicación para hablar contra otra compañera de izquierda. No merecería llamarme de izquierda si hago eso. Entonces, si vos tenés alguna duda, le preguntás... Porque vos le tenés que preguntar al que no se unió. No, porque el Frente Izquierda somos los principales cuatro partidos de izquierda de la Argentina. Estamos unidos hace bastante tiempo. Te guste, no te guste. A veces resolvemos la candidatura por paso, a veces llegamos a un acuerdo. Pero estamos unidos. Los que están afuera tienen que explicar por qué no entraron o no. Está bien, pero para la sociedad... Pero para la sociedad... No, la sociedad lo entiende perfecto. Por eso yo voy a estar en octubre. Bueno, el tema es, digo, para la sociedad hay una visión de, bueno, si no se unen ni ellos... No, no, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es una construcción milimétrica que hacen desde algunos sectores para ningunear a la izquierda. Eso es mentira. A mí nadie en la calle me dice ¿Cómo no te uniste? ¿A quién me gusteaste? No sé ni cómo se dice la palabra. Pero, Miriam, ¿cuántas veces se han armado grupos y después se separaron en el Congreso? Bueno, no es el caso. No es el caso. No es el caso. Zamora, todo... Pregúntenle a esa gente. No, ya sé, pero no es que preguntarle. Digo que uno ve cosas que se repiten... Bueno, no es el caso. 10 años, más de 10 años tiene Frente Izquierda Unida. Ayer es un matrimonio bastante estable. Es verdad, es verdad, es verdad. Pensá en los términos de la vida. ¿Y qué te parece? Estaría separadísimo ya. Claro. O no, me dice... Y más bien. Bueno, no, más allá del chiste. Sí. Yo creo, creo que la que está dividida es la derecha. Mirá la cantidad de alternativas que tiene en esta elección. Pero vos no te sentás con la derecha y le decís ¿Por qué están tan peleados? ¿Sabés por qué te lo remarco tanto esto? Sí. Porque es como que creen que encontraron el puntito donde le meto el dedo a la izquierda. Y a mí no me asemella, primero, porque no hablo mal de otros compañeros de izquierda y no dedico el tiempo a hablar contra otros compañeros de izquierda. Sí. Con la cantidad de chistas que hay en la política, te imaginas. Sí. Sí. Y segundo, porque el que crea que no va a cambiar nada está mirando otra película. El sistema político argentino va a cambiar. Sí. Del 22 de octubre se sale de otra manera. ¿Por qué? Porque las dos grandes coaliciones que vienen gobernando juntos por el cambio, Unión por la Patria, están estalladas. Sí. Están atadas con alambre para llegar a octubre, o en su caso si hay balotage, a noviembre. Estalladas. Sí. Estalladas. Están matando entre ellos. Ves que uno dice una cosa y el otro dice otra. Ves que uno canta una canción y el otro dice, yo no canto nada. No sé cómo es. Es estallada. Entonces, vamos a una reconfiguración del sistema político. Y vos tenés que pensar de qué lado te vas a poner. Sí. Mi lugar es mostrar que no todo se derechizó, porque empezamos por acá, ¿no? Sí, sí, sí. Con lo que había dicho Cristina Fernández allá. Que no todo se derechizó, que se derechizó la dirigencia política porque tiene que aplicar un ajuste. Cuando vos tenés que aplicar el ajuste al fondo, muchas alternativas, entes progresistas, no te quedan más allá las promesas de campaña. El camino es el del fondo. Por eso, el presupuesto que presentó Massa para el 2024, un presupuesto típico de ajuste, alineado con el FMI, donde te dibuja la inflación, lo mismo que el anterior. Entonces, vos tenés que elegir de qué lado te ponés. Y yo creo que como salgamos parados, todos los que tengamos otros valores, otros principios importantes, porque esto que estás viendo ahora no va a existir más. Sí. No solo porque surgió mi ley, sino porque los otros dos también están estallados y se va a una reconfiguración. ¿Vos no te llama la atención? Massa, diciéndole a Gerardo Morales, mi gran amigo, lo invitaría a un gobierno de Unión Nacional en plena campaña. Bueno, te está mostrando que se va a una reconfiguración profunda. La Reta y Bullrich, qué sé yo, no sé si se saludan. Y en cada uno así. ¿Qué tiene que ver la izquierda con eso? ¿Cómo me va a comparar eso con el me gosteo? No sé cómo se dice. No tiene nada que ver, en serio, preocupémonos por cosas importantes. ¿Y qué pasa si el panorama... ¿Quién te gusta más? ¿Miley? Massa? Me va a hacer escupir el agua. No, no, no. ¿Te gusta Millay? Escuché esa palabra y estaba con el vaso. A la gente, vaya a votar en blanco, por ejemplo, en un balotaje. No, yo creo que no hay que adelantar discusiones. Falta el 22 de octubre. O sea, la política no es un embudo, donde vos siempre tenés que elegir entre dos. Ese es otro de los problemas. Si querés me invitar después del 22 de octubre, charlamos. Vemos qué queda. Yo te pregunto, por ejemplo, ¿qué votá? ¿Vas a votar a Bullrich o a Millay, Mexi? Vos vas a elegir, ¿querés? Ok. Por ejemplo, qué sé yo, no sé qué va a pasar el 22 de octubre. Si hay balotaje y quiénes quedan. Pero creo que el 22 de octubre es un momento de dar una señal política de basta. Basta de que siempre tengo que bajar la cabeza, rexinar y votar al menos malo para que no gane el monstruo, que después el menos malo termina llevando menos justes. O Alberto Fernández, ¿qué fue? En serio les digo. Desde que Massa es ministro, un millón setecientos mil nuevos pobres. ¿En serio nos tenemos que acostumbrar a eso? ¿Y eso que es el ministro que es candidato? Imaginate si no fuese candidato. Imaginate si no fuese candidato la devaluación que te hubiese clavado el 14 de agosto. ¿Lo dijo en campaña que iba a devaluar o es una estafa política? Después lo contó. Lo dijo. ¿Cómo funciona? Justamente el FMI lo hizo devaluar. Sí, pero el acuerdo con el FMI lo destrabó él. Yo estaba en el Congreso, esa no me la contaron. Y no había otra. No había otra, vas a ver. Claro. Sí, siempre quedar bien con el poder es mejor que defender a tu pueblo. Es un poco más difícil. Te tenés que plantar, te tenés que movilizar. Yo el cuchillo entre los dientes no se lo veo. Le veo un cuchillito de plástico. Ellos tienen la OTAN también. Bueno. Entonces sé que hay un hombre que... O sea, Néstor Kirchner estuvo dos años sin pagar y vos viste que la OTAN que hizo vino. No hizo nada. No vino. No, no, sí, porque ya te dicen cada cosa, ¿viste? Después se quedan con todo igual. Después se quedan con el petróleo igual, se quedan con el litio. Bueno, pero... No, porque se van a quedar con nuestros bienes. Mirá, yo los veo realizando un saqueo como pocas veces. Lo del litio es escandaloso. Y no te invadieron para eso, ¿eh? Se lo están llevando con unos modales. Viene el embajador, te dice... Ah, me mandó una carta al embajador. Mirá vos. Justo. Ah, ¿para invitarte? Claro. ¿Sí? ¿Y cuál fue la respuesta? Ahora en un ratito se la voy a mandar. Cuando salga acá se la mando. ¿Y podés adelantarnos lado o cuál es el...? No, que nosotros no nos reunimos con embajadores de los países. ¿Qué vaya a tu casa? ¿Qué vaya a tu casa como hizo Raúl? Pero no te pregunto. ¿Qué vaya...? Con el señor que mantiene un bloqueo a Cuba, una base como Guantánamo criminal en Cuba. ¿Pero por qué no hablar con el embajador de Estados Unidos? ¿Por qué no hablar? ¿Por qué no se reúne Biden con el embajador argentino antes de asumir y le cuenta su plataforma a ver si al embajador argentino le gusta? Está bien, pero... No, no, te pregunto. Te pregunto. Pero está claro que vos vas a... Digo, que es un presidente... Pero no es hablar. No es hablar eso. Es hablar, digo, pero... ¿En serio? ¿Vos te pareces que Stanley quiere hablar con Miriam Bregman? Pero es parte de la política de juntarse con cualquiera. ¿El embajador de Estados Unidos? ¿En serio me están diciendo? Fue el Che Guevara, fue las Naciones Unidas, fue Fidel Castro a hablar, explicar la situación. ¿Para qué mierda fueron? No, no, me parece que el contexto era un tanto diferente. El embajador de Estados Unidos lo único que le interesa es que vos le pagues al Fondo Monetario del cual ellos... Y no se puede, digo, hablar y decirle, nuestra propuesta es no pagarle al Fondo Monetario por esto y esto y esto. Y me va a decir que bien, vos sabés, te voy a contar algo porque capaz que vos no lo sabés. Es el embajador de Biden. Sí. Biden en el 82, creo que era Cámara de Senadores, estaba él, seguramente, lo que estoy segura que era legislador en Estados Unidos, fue uno de los activos apoyos que tuvo Margaret Thatcher en la Guerra de Malvinas. Sí, sí. Entonces, si hay algo que nos tienen que servir este tipo de anécdotas, que nos podemos reír y demás, es para... la historia no se puede olvidar. Sí. No. No se puede olvidar. Pero por eso hay un... Porque entonces naturalizamos que el tipo de Biden venga acá, te ponga las condiciones. El tipo le dice, ¿qué le importa a Miriam Bregman? ¿Le interesa tener subordinado a toda la dirigencia política de nuestro país? Eso es lo único que le interesa. Yo le digo, el acuerdo con el fondo se está pagando con el ajuste a los jubilados, saco los números y se los muestro. Sí. ¿Jubilaciones, AUH, asistencia social? ¿Y qué va a decir? ¿No me pagues? Nah. ¿Pero por qué no hacer eso? A eso me refiero. Hay como una... Bueno, hacelo vos. Yo no me niego que vos te junte. Claro. No creo que le interese. A mí déjame ser de izquierda. No le va a interesar. A mí déjame decirle, para mí es ofensivo que tu país tenga el rol que tiene en América Latina, que haya sido parte del golpe de Estado en Chile, que tenga el bloqueo criminal contra Cuba. Bueno, pero eso sucedió. Se lo voy a decir. Le voy a responder la carta. Exístanlo. Ahora salieron, ¿no? Unos congresistas a pedir disculpas por lo que pasó norteamericanos, con lo que pasó en Chile. Es un escándalo lo que hicieron en Chile. Más bien. Mirá los años que tuvieron que pasar. Los contras también... Pero ¿sabés qué? En política los gestos también valen. Sí. En política los gestos valen. Y la subordinación de nuestro país a Estados Unidos es escandalosa. El otro día vi un video de Sergio Massa contando cómo él es muy amigo y no sé... ¿Cuánto más? ¿Sabés que con ese cuentito Guzmán nos dijo que el FMI esta vez iba a ser bueno? Bueno, en serio. Hay que empezar a pelear por otra conciencia. Basta de que todo... Entonces ya le resignamos también a Estados Unidos. ¿Qué nos queda? Es un pensamiento colonial el que nos han metido en la cabeza, que no eran los ejemplos que vos me ponías. Che Guevara decía el imperialismo ni un tantito así. Tantito, tantico. 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 Gracias. Tantico. Así pensaba el Che Guevara. Ahora es al imperialismo todo. Te tenés que sentarte, tenés que no sé qué. Yo no quiero que me regale un termo. Prefiero tomar con el lumilagro que tengo en casa. No necesito nada. Yo lo único que quiero es que si sirve esa anécdota para que muchos se enteren de cuál es la política de Estados Unidos en el mundo, la política que está llevando adelante en Ucrania, la política criminal sobre nuestros pueblos, cómo los oprime a través de un mecanismo de dominación que se llama Fondo Monetario, que no es un lugar donde vos vas y sacás un préstamo para comprarte una licuadora. No es eso el Fondo Monetario. Es un mecanismo de dominación en nuestro país que lleva a que hoy en la Argentina 60% de los pibes sean pobres. Para mí es ofensivo. Yo no quiero naturalizar que el 60% de los pibes sean pobres. No quiero. No quiero. No me van a convencer que tengo que elegir entre gobiernos de un 40% de pobreza y uno de 25%. No, eso entiendo. No quiero. No lo voy a hacer. Para eso hay un montón de candidato y candidata. Es divino que pienses así, por supuesto, es romántico, es divino, pero algo sucede... No es romántico. No es romántico. No es romántico. ¿Sabés por qué? Porque si las mujeres hubiésemos pensado así no tendríamos el derecho al aborto. Si yo como militante de derechos humanos hubiese pensado... Claro, hubiese pensado que es romántico... Déjame terminar. Que es romántico que se pueden anular una ley, hoy no estarían anuladas la obediencia y la vida y el punto final. ¿Sabés qué nos decían? ¿Anular una ley? Jamás en la Argentina se anula una ley. ¿Cómo al milico que tiene la obediencia de vida y que la ley penal dice que él está libre y que obedeció orden? ¿Cómo le vas a anular una ley? Y mirá. Y ya éramos mayoría mujeres también, ¿eh? ¿No? En la lucha por los derechos humanos. Sí. Y dijimos, no, no nos vamos a acostumbrar. Y mirá que la peleamos, ¿eh? Tuvo el punto final primero, la obediencia de vida, los indultos. Y se pelea. Después sacaron una derogación trucha. Es para adelante, nos decían. Dijimos, derogación no, nulidad, nulidad, nulidad y se consiguió. En la calle, peleándola y no bajando las banderas. Entonces lo peor, lo peor es la resignación. Pero no para los que estamos un poquito más grandecitos. Lo peor es meterle esa idea a la juventud desde ahora. Que tenés 18 años y te tenés que resignar. A trabajar sin aguinaldo. A trabajar sin vacaciones. Que el primer empleo siempre es un empleo precarizado. Que solo las empresas van a dar trabajo si vos le das todo tipo de beneficios. Yo esas teorías ya las vi todas, porque tengo algunos años. Yo fui pasante, hice toda la pasantía. Pasé por los contratos. Pasé por el trabajo no registrado. Pasé por todo para poder estudiar. Hasta pinté paredes. Entonces, no cuadros, ¿eh? Paredes y paredes. Paredes, fue clarísimo, fue clarísimo. Hice todo. Sí. Pero yo no quiero ese destino para la juventud en nuestro país. Sí. Hoy cualquier pibe que tiene que buscar un laburo sabe que empieza precarizado. Sí. Sí, lo registran. Sí. Hoy, todo el empleo que se está creando en su mayoría, monotributo. ¿Qué significa monotributo? Que vos pagás para trabajar. ¿Por qué hay que naturalizar eso? ¿Por qué tengo que bajar la cabeza todo el tiempo? Yo quiero, desde el lugar que ocupo, decir basta, muchachos. ¿Saben por qué? Sí. Porque cediendo todo el tiempo a la derecha, naturalizando a Estados Unidos, naturalizando las relaciones carnales, como dijo algún ministro argentino, gana la derecha. ¿Pero qué te pasa a vos? Crece la derecha. Porque con esa lógica creció la derecha. Sí. ¿Por qué creció tanto la derecha? Porque hubo mucha resistencia, porque enfrentamos al fondo. No, creció la derecha porque se va corriendo todo un poquito, todo un poquito, y va cediendo, y va cediendo. Y este es menos malo que este, y el otro no es tan canalla como aquel. Y el otro es un poco nacido el 4 de julio, pero capaz. ¿Pero qué pasa que toda la pendejada se fue a la derecha? Está con mi ley. Bueno, la mayoría. Yo creo que por lo que decíamos antes, porque lo construyeron como un personaje que canaliza esa bronca, justa en muchos casos, contra la dirigencia política. Ahora, lo peor que podés hacer es naturalizar eso. Yo nunca naturalicé a mi ley, nunca me pareció que, ah, que bien Victoria Villarroel lo acompaña, siempre los enfrenté, doy cuenta de eso del primer momento. Yo, el famoso cuaderno de Checolas, ese que aparece ahora nombrada Victoria Villarroel, ese allanamiento lo pedimos nosotras. Vos, sí. Claro, no es que alguien, viste, porque ahora parece que las cosas son magia. ¿Y dónde estaba el resto? Sí. ¿Vos sabés lo que le pasamos en el juicio de Checolas? Sí. ¿Sabés cómo nos amenazaban? Sí, sí. Claro, no es chiste. Bueno, dijimos, no vamos a bajar la cabeza. Mirá, no nos van a meter miedo, porque si nos meten miedo acá, era el primer juicio, no va a haber más juicio, porque ¿qué testigo va a ir a declarar si podés aparecer? Entonces, ante un hecho, vos tenés que ver cómo respondés. Podés bajar la cabeza, podés resignarte, podés decir no se puede, no sé qué, la lluvia, la sequía, la guerra, o podés decir, no, Che, pará, salgamos a la calle, plantémosnos, mostremos que vamos a seguir adelante. ¿Pudimos encontrar a Julio? No. No. Y es un dolor que no se nos va a ir jamás. Jamás se nos va a ir eso. En lo personal, ¿qué te pasó al haber salido de defensa y después ver que lo hicieron desaparecer? A Julio, ¿qué te pasa a vos? Digo, que tuviste la iniciativa de hacerlo. Seguramente aquellos compañeros, compañeras que militaron los 70, que tienen amigos desaparecidos, compañeros de militancia desaparecidos, lo entenderán. Para nosotras, muchos más jóvenes, que no habíamos vivido la dictadura como militantes, ni éramos muy chicas, y fue un golpe terrible eso de estar esperando a alguien que no llegue, que una compañera, que fue Adriana Calvo, hoy fallecida, pero la testigo número uno en el juicio de las juntas, que muchos y muchas la habrán visto en la película 1985. Ahí en esa película aparece nuestra querida Adriana Calvo con su testimonio y su enorme valentía, porque hay que ser testigo uno. O la primer testigo. Ustedes saben que además todos los genocidas estaban a libertad, que los agredían, que sacaban solicitadas contra ellos. O sea, fue todo un momento muy terrible. Y Adriana, habiendo pasado de esa experiencia terrible, Julio no llegaba, salimos al pasillo, empezamos a preguntarnos qué pasa, qué pasa que no está, dónde está, y Adriana dice Julio está desaparecido. Y ese momento, yo lo pienso, me vuelvo a emocionar, porque ¿qué pasa? Nosotras habíamos dicho muchas veces que el aparato de la dictadura está impune. Pero te dio algo... Frase, ¿viste? Pero en un momento vos dijiste que esa frase se hace en realidad. ¿Te dio algo, te lo pregunto bien, porque como ser humano, ¿te dio algo de culpa que haya pasado eso? No, culpa no, porque estoy convencida, estoy convencida de lo que Julio quería, él quería declarar, lo que sí, obviamente como, no sé, creo que es algo netamente humano, siempre decís podría haber hecho otra cosa, tendría que haber hecho otra cosa, pero como bien decía Adriana, acá la responsabilidad es del Estado, que nos trae a declarar con genocidas libres, o en el caso de Checolás peleamos mucho para que durante el juicio fuese encarcelado, él estaba libre, estaba en su casa, en domiciliaria, pero toda su patota no. Entonces, sí, después te caen todas las fichas, vos pensá de más, Mex, que el segundo juicio, se realiza otro en la Ciudad de Buenos Aires y este sería el tercero, cuarto que se realiza, pero es más o menos por la misma época, fin del 2007, o sea un año después exactamente, está el de Von Bernig, del cura Von Bernig en La Plata, que yo también actúo, después me vengo a la Ciudad de Buenos Aires porque empezaba el juicio contra Febrez, Febrez era un prefecto de la Escuela de Mecánica de la Armada, encargado de la sala de embarazadas de la ESMA, era el que llevaba los dedos, imagínate, y lo asesinan en su celda, y nos llama al juez y dice, les queremos comunicar que el juicio se termina, ¿qué? Sobreseguimiento por muerte, acaba de morir el imputado, bla, 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 en el día de mañana, viste, nosotros era como volver de nuevo a entrar a la película de terror. Sí, sí, sí. No, aparte, porque ahí detrás de eso estaba el tema de dónde habían ido los chicos apropiados. Claro, está el tema, porque quedan más de 350 sin saber su identidad. Pedimos autopsia, ¿cómo autopsias? Queremos autopsia, queremos autopsia, queremos autopsia, logramos autopsia, tuvimos que buscar un perito que se anime a meterse en esa causa e ir a la autopsia. Pensá que no, bueno, si voy a ir a una autopsia, ¿dónde puede saltar que el tigre Acosta y Astiz envenenaron a nadie? No, nadie quiere. Y se comprobó que la muerte había sido provocada por la ingesta de cianuro, una cantidad de cianuro terrible. Pensá en el mensaje macabro que significa eso, ¿no? Entonces... ¿Lo mataron o se suicidó? Sí, no, lo mataron. Nadie puede consumir así mismo una cantidad como la que tenía, está totalmente cinótico, azul, o sea, unas cosas terribles. Pero te digo, las peleas en Argentina siempre han sido así. Acá no hay nada épico, viste, que no, todas son poniendo el cuerpito, dando pelea. Yo, por supuesto, como dice Mex, uno piensa de atrás para adelante todo, pero creo que con Julio cumplimos lo que más quería él, que era que los juicios no se paralicen, que Checolás terminara sus días en la cárcel, porque él nos decía todo el tiempo, es por los compañeros, es por los compañeros, él había quedado con esa carga que tiene indefectible todo sobreviviente. Yo sobreviví, el resto quedaron en el campo de concentración, ¿no? Y por eso, para mí es tan terrible cuando escucho que se apropian de la palabra libertad, aquellas que justifican los campos de concentración, que justifican los vuelos de la muerte. Entonces, yo no voy a bajar la cabeza por nada, no voy a hacer concesiones. A mí me parece terrible lo que reconoció Berni en un extremo, y en el otro extremo Juan Grabois, de que el Frente Renovador de Masa les armó la lista a la provincia de Buenos Aires a la libertad avanza. A mí me parecen cosas terribles. Yo no voy a conceder que eso es lo que tenemos para ofrecerle a los pibes y a las pibas de este país. Miren, ¿me pueden decir lo que quieran? Si quieren invitar al embajador, invítenlo. Tuviste a Cristian Castro. Sí. Santiago motorizado. Y falta el embajador. Sí, para que haga cosas. Claramente el camino de Santiago motorizado termina en Stanley. Vamos a decir eso. Pero venís al FAS y te invito y está cantando el embajador. Voy a practicar algunas frases. Es muy malo mi inglés. Pero bueno, invítame cuando esté Santiago motorizado con Cristian Castro, que eso fue impresionante. Es verdad. Yo quiero hacer una última pregunta, que es, si ven en mi ley un quiebre del orden democrático o del pacto democrático, sin adelantar nada, si están dispuestos a hacer todo lo posible para evitar un mille presidente. Yo hago cada día todo lo posible para que no haya un mille presidente. No de ahora, desde que apareció un mille. Fíjense en el debate de 2021. Fui la única que lo enfrentó. El Congreso, mirá las sesiones del Congreso. ¿Quién se anota mi ley? Habla mi ley y quién se anota a continuación. Habla Victoria Villarueva. El resto se ríen. No, yo sí. Yo hago todo lo posible. Pero lo que rompe cualquier acuerdo social es el ajuste. Es la pobreza. Porque le dicen, si gana mi ley vas a perder todo. El pibe se da vuelta y dice, ¿qué es todo? ¿Me van a sacar la bicicleta? ¿Qué es lo que tengo? No se puede vivir tan desconectado de lo que pasa. Hay gente que siente que perdió todo. Que ya no tiene que otra cosa le saquen. Te digo, yo estoy participando activamente, acompañando a muchas mujeres que están peleando por tierra, por tener un techo para vivir. Si vos vieras las condiciones. Y ocupan un terrenito, van una noche, porque mira, ese terreno está vacío hace 20 años. Ah no, acá vamos a hacer un country. Y viene Bernie con la topadora, como dice un Guernica, y desaloja para hacer un country. ¿Vos sabés la bronca social que genera eso? Y vos vas y le decís, no, pero Bernie es el mal menor, porque no olvidemos que va colgado también la lista. No, Bernie es el mal menor porque si no gana mi ley. O sea, vos le haces una ensalada, que después querés que eso se resuelva bien. Yo quiero que lo único que quede claro es que hay que construir otra cosa. Que hay que construir otra cosa, que si no esta decadencia es infinita. Y yo lo que no quiero es esta decadencia. Miriam, preparándose para el domingo. Practiqué un poco con ustedes, no se los quise decir, pero viste. Era la idea. Era la idea, él me avisó, mira, yo te voy a tirar. Ok, no vemos el debate, el domingo ya sabemos lo que vas a decir. Ya sabés todo lo que voy a decir. Perfecto. Bueno, gracias. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes que siempre me dan un lugar, y eso es muy importante. Así como dije antes, que hay canales que nunca nos invitaron. Yo les agradezco muchísimo, porque mucha gente que conozco, de esa que me encuentro en la calle y me habla, escucha este programa, por supuesto. Así que es muy importante poder encontrarme también con todos ellos, con todas ellas. Gracias. Muchas gracias, Rusa, querida. Te queremos mucho. Muchas gracias. Ahí va, ¿eh? Bien, siendo las 11.03 minutos, nos vamos a una tanda y ya estamos regresando. Vamos a una tanda y ya estamos regresando.